¡Auxilio! Doña Alma, la van a golpear, doña Alma. ¡Desgraciados! ¡Desgraciados abusivos! ¡Desgraciados abusivos! ¿Cómo es posible que las time? No, 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 te la pones para que los tomemos. A ver, señor, muésterle ahí. No se limpia todavía. No se limpia. Es una persona tan grosera, de vicios abogados. No tienen tantita educación. No tienen ni siquiera un poquito de decencia. Tienen como un comíntula de su prioridad y de su prioridad.